Un hombre fue asesinado al salir de su casa y cruzar la vía perimetral al doloeste de Guayaquil. Según familiares del fallecido, recibió cinco disparos en la cabeza. La Fiscalía ya investiga el caso. En la Asamblea, subcomisión llegó a un acuerdo con la CUT y Parlamento Laboral para pedir eliminación de dos enmiendas constitucionales referentes a temas laborales. En lo internacional, nuevo atentado en Tailandia. En esta ocasión, no se registraron víctimas mortales, pero sí daños materiales. Así empieza la noticia. Emisión estelar. A una segunda cirugía fue sometida la mujer que sufrió quemaduras en su rostro y cuerpo. Tras ser atacada con ácido, enseguida les contamos si perdió o no la visión. Martes de 18 de agosto, amigos, buenas noches y bienvenidos. Un hombre fue asesinado al salir de su casa y cruzar la vía perimetral al noroeste de Guayaquil. Según familiares del fallecido, recibió cinco disparos en la cabeza. La Fiscalía ya investiga el caso. Sobre la calzada yacía el cuerpo sin vida de este ciudadano de 36 años. Con disparos de arma de fuego, más que todo en la cabeza. Ocurrió en el sector conocido como la entrada de la 8 al norte de Guayaquil. Según testigos, cuando terminó de cruzar la avenida perimetral, unos sujetos se acercaron a dispararle. Han estado dos y se han bajado dos y el colectivo, o sea, como que lo han venido siguiendo, no sé. Lo han cogido y le han disparado. ¿Cuántas veces le dispararon? Cinco tiros, dicen que le han dado. La jefa lo ha llamado para que vaya a cargar cemento. Y era al almorzado y ahí ha salido y ha venido. Y ha salido como a las doce, doce y media ha salido. Un niño abre. A lo que era cruzado, dicen ahí es que lo matan. Los familiares en medio del sufrimiento se preguntaban el porqué del asesinato. Ese era de hogar de su casa. Entre el trabajo a la casa de la casa. Y bueno, que sí salía con las bebés, sus hijas a pasear. Personal de criminalística recogió indicios que servirán para las investigaciones del caso. El cuerpo fue trasladado hasta medicina legal. Lo que en este momento estoy ordenando es el levantamiento del cadáver y la autosia médico legal que en definitiva es la que determinará las causas del fallecimiento del mencionado ciudadano. La víctima deja a tres niños en orfandad, informó Luxiola Salazar. En la mayoría de casos, la impericia y el exceso de velocidad, entre otros factores, son las causas de los aparatosos accidentes de motociclistas registrados en los pasos a desnivel de Guayaquil. En la siguiente nota les mostramos un recuento de este tipo de tragedias de tránsito. El intercambiador de tránsito de la avenida 25 de Julio fue el pasado domingo escenario de un fatal y aparatoso accidente. Según la hipótesis que se maneja, Jair Fernando Cano Suárez circulaba en su moto por uno de los pasos a desnivel. Golpeó la baranda de la infraestructura y se precipitó por los 20 metros hasta el pavimento. Es peligroso. ¿Por qué? Por lo de los carros que no respetan, los trajes, los respetan. Creo que una vez se trajo, un man salió volando por ese puente. Es muy peligroso porque al momento en que uno va virando, no se da cuenta muy bien el espacio que uno tiene para pasar. Al momento este hombre se encuentra en estado crítico, asilado en el hospital Teodoro Maldonado Carbo, a la espera de algún familiar. Cabe recordar que otros accidentes de similares características se han registrado en Guayaquil. El 24 de mayo del 2010, un motorizado de 26 años de edad perdió la vida tras caer de este mismo paso a desnivel en el sur de la ciudad. El 18 de marzo del 2011, allí también murieron Teodoro Guerra Taruri y su acompañante José Bravo. El 16 de marzo del 2014, la tragedia sucedió en el viaducto de la avenida Pedro Menéndez. El 3 de febrero del 2013, en la avenida de las Américas, el accidente truncó las vidas de un joven y su madre que se dirigían a un compromiso familiar. Tienen menos seguridad que el carro y están mucho más vulnerables a un tipo de accidentes. Más que nada, este tipo de accidentes se debe a la impericia e imprudencia de los conductores. Y esto ratifica las últimas estadísticas del INEC, que nos indica que en el Ecuador mueren más hombres por accidentes de tránsito que por cualquier otra enfermedad. De ahí que se recomienda mucha prudencia a todos los conductores en general, especialmente cuando se transita por estas vías elevadas. Informa Marcela Maguilón. Y mucha atención, en Morona, Santiago, un grupo de indígenas Shuar y Achuar permanecen cercando al edificio de la gobernación en Macas. La medida de hecho se prolonga por tres días. Ellos piden la salida del principal de la entidad y que se revea la suspensión de la licencia ambiental. En pleno centro de Macas, la vía donde está la gobernación de Morona, Santiago, está acordonada por un grupo de indígenas Shuar y Achuar que rechazan las actividades petroleras y mineras en sus territorios del centro sur de la Amazonía. ¡Fuera petrolera! ¡Fuera minera! ¡Fuera! ¡Viva la soberanía nacional! Sin embargo, hay un punto central que exigen un inmediato cumplimiento y es la salida del gobernador de esa provincia. La gente Shuar, Achuar y gente mestiza se han sumado para poder tomar esta gobernación y decirlo al señor gobernador. Muchas gracias. Es ya hora de que deje de ser gobernador. Desde el primer día que un gobernador se posiciona, está el cargo disponible para cualquier ocasión en la que el señor presidente pueda pedirle la renuncia o cesar de su cargo. A finales de junio, indígenas de estas mismas nacionalidades se tomaron la vía Macas Cuyo para rechazar el que se haya suspendido la licencia ambiental que obligó a paralizar los trabajos de construcción de la vía Taisha al gobierno provincial. Para suspender esa toma se ofreció entregar una respuesta del pedido indígena en 20 días. Pero luego pasó los meses y es por eso es que estamos acá. Se ha venido insistiendo por parte del MAE al gobierno provincial de Buenos Aires, Santiago, que tiene y tenía su cargo en la construcción de esta carretera. No se ha venido cumpliendo de acuerdo a cómo se ha establecido en la propia licencia ambiental y en los propios planes de manejo. La protesta indígena mantiene un clima de tensión en el área donde está concentrada, aunque las actividades en ese sector se realizan con relativa normalidad. Informó María José Fernández. A una segunda cirugía fue sometida la mujer que sufrió quemaduras en su rostro y cuerpo. Tras ser atacada con ácido, enseguida les contamos si perdió o no la visión. Es tiempo de mirar lo que sucede en el mundo. A continuación tenemos las principales novedades del ámbito internacional en el siguiente resumen de Infobae. Bienvenidos a Infobae en 60 segundos. American Airlines se convertiría en la segunda aerolínea comercial en Estados Unidos en aprovechar la flexibilización de las restricciones a los viajes hacia Cuba. Sumarán la ruta Los Ángeles-La Habana. Los futbolistas uruguayos Luis Gorosito y Alejandro Molina fueron detenidos y podrían pasar hasta nueve años en la cárcel tras presuntamente agredir a un mexicano en la ciudad de Aguascalientes. Analizaron los gustos y secretos de Osama Bin Laden gracias a más de 1.500 cintas de audio confiscadas en Afganistán. El terrorista tenía gusto por la música francesa y su inspiración era Mahatma Gandhi. Más de 150 personas murieron ahogadas en un río y otras abatidas tras intentar huir de un ataque por parte de miembros de Boko Haram en un pueblo al noreste de Nigeria. En Venezuela la inflación se ubicó en 213.2% durante el último año. La firma ecuanalítica reportó que solo en junio la inflación fue de 16.1%, la segunda más alta en lo que va del año. Estas y otras noticias usted las amplía en Infobae.com. Síganos en nuestras redes sociales. De regreso a nuestro país, los movimientos sindicalistas e indígenas anunciaron una huelga para los próximos días en respuesta a las críticas emitidas por la secretaria ejecutiva de Alianza País, Dori Solís, sobre las movilizaciones. Tras varias críticas sobre la organización del paro nacional, líderes sindicalistas e indígenas anunciaron otras acciones. El gobierno dice que todas las fábricas han trabajado. Por pedido del gobierno, porque dicen que no paramos las fábricas, vamos a preparar la huelga que es la que paraliza realmente las movilizaciones. Hicieron un primer balance de la jornada de marchas de la semana pasada. En las calles estuvimos movilizados, solamente en la ciudad de Quito, 200.000 ciudadanos. Y que las movilizaciones serán indefinidas. Es por eso que este miércoles a las cuatro y media de la tarde se convocará una movilización que partirá desde la caja del seguro en Quito. El gobierno se equivocó si pensó que con la represión que hoy se está ejecutando, los trabajadores y los pueblos íbamos a retroceder. Con respecto a Macas y Saraguro, un representante de uno de esos poblados se refirió sobre este tema. Le han tocado a Saraguro y el pueblo de Saraguro. Somos guerreros, compañeros. Y aquí ni un paso atrás, compañeros. Informó Cristina Herrera. El municipio y el cuerpo de bomberos clausuraron un predio ubicado en un tramo de la vía Daule donde se originó un incendio de considerables proporciones. Según las autoridades, el lugar funcionaba como bodega clandestina de productos químicos. Con los respectivos sellos de clausura, funcionarios del Departamento de Justicia y Vigilancia del municipio y del cuerpo de bomberos clausuraron este predio ubicado en el kilómetro diez y medio de la vía Daule porque almacenaba productos químicos. Los controles son de todas las entidades públicas y a mí se está municipio y todo, pero como ustedes ven, esto permanecía cerrado. No tiene ningún rótulo, nada. Aparentemente figuraba, como les dije al principio, como un garaje. Pero por dentro era una bodega. Por cuestiones de cierre de una carretera a la cual se iba a distribuir por el tema de los paros a nivel nacional, tuvimos un pedido que iba para un lugar del país donde había una carretera cerrada, tuvimos que dejarlo provisionalmente en ese sitio. Pero no es bodega ese sitio. No es una bodega, es un patio realmente de tráiler, de camiones. La medida vino luego de que allí se registrara la madrugada de este martes un incendio, suceso que alarmó a los habitantes del sector y movilizó a un numeroso personal de la casaca roja. Hoy día ha movido aproximadamente doscientos bomberos y cuarenta unidades, pero esta ha sido una operación bastante complicada que ha demorado aproximadamente una hora y media en ser controlada. Pero el oxido de hidrógeno, que es lo que se ha contaminado, es el agua oxigenada, propiamente concentrada, que es la que después se diluye y se vende al público general. Realmente una irresponsabilidad completa de parte de los propietarios de la fábrica, así que lamentable lo que ha sucedido y lamentable cómo ponen el riesgo a los vecinos, a la ciudadanía y a los propios bomberos de la ciudad. Por ello la sanción, que no solo se limitó al sitio del desastre, sino que también se extendió a la empresa propietaria de dicho garaje y que está ubicada en esta misma zona industrial de Guayaquil. Por falta de permisos municipales. Ellos firmaron un antecompromiso en el mes de meses pasados, en el cual no han podido todavía legalizar su proceso. Informó Marcela Maquilón. A una segunda cirugía fue sometida la mujer que sufrió quemaduras en su rostro y cuerpo. Tras ser atacada con ácido, enseguida les contamos si perdió o no la visión. De regreso con más información. La subcomisión de enmiendas llegó a un acuerdo con gremios de trabajadores y el Parlamento Laboral para pedir la eliminación de dos enmiendas constitucionales que se refieren a temas laborales. Con esto las propuestas por el Ejecutivo podrían reducirse de 16 a 14. Habían llegado los representantes de las dos centrales sindicales afines al régimen con un solo propósito. Nosotros no venimos a dialogar. Nosotros venimos a un proceso de negociaciones políticos sociales. Que se queden las cosas como están y que los trabajadores que pertenecemos al sector público gocemos los plenos derechos de sindicalización, de contratación colectiva. Es que decían que las enmiendas 10 y 13 perjudican directamente a los trabajadores. El pedido sería directo. Eliminar las dos enmiendas para dar tranquilidad al sector laboral. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Lo hemos manifestado. Hemos sido muy claros. Nosotros respondemos a los intereses de los trabajadores. Luego de tres horas de análisis se logró tomar una decisión. Entregar a la Comisión de Enmiendas el acuerdo mediante el cual se eliminan las enmiendas 10 y 13 en la que se establece que los obreros del sector público pasarían a ser regidos por el código laboral. Es que no nos estamos echando para atrás. Lo que estamos nosotros es buscando otra vía para resolver una problemática que lo sienten los obreros. A cambio se ofrece realizar una reforma a la Ley de Servicio Público, lo sé. Como van los diálogos podemos llegar a ese fin, ¿no? Con este acuerdo las enmiendas constitucionales se reducirían de 16 a 14. El análisis en la bancada de país se lo realizará una vez que la Asamblea retorne de su vacancia. Informo Javier Gallo. Un sobrevuelo realizado por técnicos de algunas instituciones confirmó que el volcán Cotopaxi mantiene emisiones de vapor de agua y ceniza. La despejada mañana de este martes permitió apreciar al nevado desde distintos puntos de la capital. Muchos quedaron sorprendidos. Un cielo totalmente despejado ayudó para que el volcán activo más alto del mundo se deje ver con sus 5.897 metros de altura sobre el nivel del mar. La mañana de este martes se registraron varias emisiones de ceniza que se levantaron sobre el cráter y pudieron ser vistas a varios kilómetros de distancia desde el norte y sur de Quito, así como de los diferentes valles. Más tarde técnicos del Instituto Geofísico de la Politécnica realizaron un sobrevuelo que les permitió constatar que las emisiones de vapor y ceniza se presentan de manera continua, pero poco energéticas, que se desplazan al flanco occidental del volcán sin alcanzar mayor altura. Según el boletín de prensa 007, desde el aire constataron que no hay presencia de lajares y flujos piroclásticos o rocas. Los glaciares se encuentran normales y que las imágenes demuestran que no existe fundición de hielo. Únicamente se divisa un manto gris de ceniza que cubre el glaciar. El reporte oficial en la cuenta de Twitter señala, el volcán se mantiene con emisiones de vapor y ceniza poco energéticas. Desde el pasado viernes se mantiene la alerta amarilla en las áreas de influencia. Esto implica prevención de la ciudadanía. En Quito informó Iván Casamen. En el informe oficial emitido la noche de este martes, el Ministerio Coordinador de Seguridad dio a conocer que se registró una leve caída de ceniza en las poblaciones de José Huango, Tanicuchi, Lazo, Pastocalle, Mulaloy y El Chasqui, en la provincia de Cotopaxi. Algunas instituciones como la Secretaría de Gestión de Riesgos, el Ministerio de Salud de Agricultura y la Policía Nacional continúan prestando su contingente para asistir a los habitantes de estas y otras poblaciones cercanas a la montaña. Y mañana en nuestro informativo matinal, entérese cómo se encuentra el hombre al que le cercenaron sus órganos genitales meses atrás. Además, él ahora solicita ayuda para poder superar el trauma ocasionado por la brutal agresión. Cuando usted sale de casa sin informarse, su visión queda incompleta. Póngase al día a primera hora con la noticia. Ampliar su visión de los hechos es nuestro compromiso. La noticia primera emisión, seis horas cincuenta y cinco por RTS, el primer canal. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. La mujer que sufrió quemaduras en su rostro y cuerpo tras ser atacada con ácido fue sometida a una segunda cirugía. Conozcamos cómo sigue su estado de salud y qué confirmó un médico sobre la visión de la paciente. Flora permanece hospitalizada desde el pasado veintinueve de julio con el dieciocho por ciento de quemaduras en su cuerpo. Después de que un conflicto entre vecinos terminó en agresión cuando la mujer recibió un golpe en la cabeza con una botella que contenía ácido, el cual se regó en su cuerpo. Este martes fue sometida quirúrgicamente por segunda ocasión. Retirar un tejido que ya está malo, o sea, la piel que se ha quemado en toda su profundidad, retirarla. Ese procedimiento se llama escarectomía porque se forman unas escaras. ¿Y ahí qué viene luego de eso? Luego de eso esperar que se forme un tejido que llamamos tejido de granulación y posteriormente a eso colocar injertos de piel. En aproximadamente 15 días será sometida a una cirugía de injertos de piel. Van a quedar secuelas definitivamente. Doctor, ¿aunque le hagan cirugías reconstructivas? Aunque le hagamos cirugías reconstructivas. En torno a las condiciones de su ojo izquierdo. Encontró la córnea casi recuperada en su 100%. Esto nos alienta a pensar que la visión de la paciente no va a ser afectada. Según el padre de Flora, ella está sumergida en una profunda depresión. Llorando con tristeza, melancólica y recordando lo que le han hecho porque ella está viviendo un trauma que no se sabe a qué tiempo dura ese trauma. Ese trauma psicológico a veces dura años. Los médicos aquí, el psicólogo y el psiquiatra del hospital la están atendiendo. En este caso hay una mujer detenida. Sus familiares piden además que se investigue a otras personas. Forman parte de esta culpabilidad es la mamá que le dio con un palo a mi hija y el marido de la señora que está presa. Eso fue premeditado porque ya tener una botella de ácido y un palo atrás de la puerta y atacar a una persona que se acercó, pues ya eso es premeditación. Se tiene previsto que Flora sea sometida a cuatro cirugías más. Un hombre de 30 años de edad murió de un paro cardiorrespiratorio cuando estaba en una unidad de policía comunitaria UPC en el suburbio de Guayaquil. Según los gendarmes, momentos antes del deceso acudieron a un llamado de los empleados de una mueblería donde el fallecido se había refugiado porque aseguraba que lo estaban persiguiendo. Murió en el interior de la UPC de la calle Salinas. La policía confirmó que antes fue asistido en las instalaciones de una mueblería a la que ingresó en quema. Al parecer dice que le estaban siguiendo. O sea, esa es la versión que tenía una especie de como que alguien le estaba siguiendo. Luego, una ambulancia del Ministerio de Salud acudió a la unidad policial, según el agente que estuvo en el procedimiento y que por seguridad prefirió dar su declaración tras cámaras. Ya no pudo resistir, me imagino, algún paro cardíaco por sobredosis fue la causa de su fallecimiento. ¿Eso determinaron los paramédicos que llegaron? Exactamente, los paramédicos que llegaron indicaron que sobre todo se había detecido el joven. Al sitio llegaron su padre, esposa y otros familiares. Un vendedor de caramelos del sector aseguró que lo conocía porque era su cliente. Vamos para acompañar la cojeta, si le digo, ¿cuándo le cobran las tres, cuatro horas para...? Él vive casi, él vive casi, él vive en Durán, en la puntilla de Durán vive el señor. El cuerpo permaneció por varias horas en los exteriores de la unidad de policía comunitaria, mientras su familia esperaba, esta vez, a la ambulancia de medicina legal, informó Jorge Escobar. Cambiamos de tema, el ministro de Educación, Augusto Espinosa, se reunió con un grupo de empresarios para promocionar la inserción del bachillerato técnico al sector productivo. Se trata de una alianza que pretende fomentar el desarrollo formativo de los estudiantes. El ministro de Educación, Augusto Espinosa, se reunió este martes con miembros de la Corporación de Promoción de Exportaciones e Importaciones Corpey, con la idea de vincular a las empresas públicas, privadas y organizaciones comunitarias a los estudiantes que hacen parte del bachillerato técnico. Acá se demanda un esfuerzo de todos, tanto de la empresa para convertirse en un recinto docente, como del estudiante que deberá hacer un enorme esfuerzo de trabajar y estudiar a la vez. La iniciativa que prevé la inserción de unos 5 mil postulantes hasta mayo del 2016, cuando inicie clases, el ciclo costa, es bien vista por el sector productivo. Lo ideal es que la demanda sea la que lleve a generar el tipo de bachiller que se necesita. Y por eso es muy importante la alianza y por eso es importante lo que está haciendo el ministro, que es buscar el conocimiento de qué necesidades tiene la empresa. Mauricio Trujillo, gerente de una empresa multinacional, señala que con la propuesta se podría suplir la falta de técnicos calificados. Se puede abrir una gran oportunidad de capacitar jóvenes que puedan llegar a nuestras empresas a representarnos en los temas técnicos y de reparación en las casas de usuarios. Entonces sentimos que hay una conexión completamente directa al requerimiento que hoy tenemos en el sector y es bien recibido por nosotros. El plan además incluye que las prácticas empresariales sean remuneradas y con opción a contratación directa, informó Ítalo Ruiz. Gracias por preferirnos. Una fuga de amoníacos se registró la tarde de este martes en una procesadora de pulpa de frutas ubicada en el kilómetro dos y medio de la vía Daule en el noroeste de Guayaquil. Miembros de la División de Materiales Peligrosos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para constatar la situación. Sin embargo, el personal de seguridad industrial de la empresa activó su procedimiento de emergencia logrando controlar a tiempo la fuga y sin que se reporten daños en el personal de la planta. En mantenimiento del sistema de refrigeración que se utiliza amoníaco, tuvieron una fisura en una placa del sistema y ocurrió una fuga de este gas. La brigada de emergencia actuó, cerró válvulas y el personal de Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, la División de Materiales Peligrosos, confirmó con los debidos equipos de detección de que estaban cerradas las válvulas. ¿El aviso quién lo hizo? ¿La misma empresa? Sí, la misma empresa nos comunicó y por eso acudimos acá. Está controlado esta fuga de amoníaco, el equipo está en mantenimiento. Noticias internacionales, la capital de Tailandia sufrió un nuevo sobresalto este martes tras la explosión de otra bomba en una zona muy concurrida. En esta ocasión, ventajosamente no se registraron víctimas mortales, pero sí daños materiales. Los habitantes y turistas de Bangkok se llevaron un nuevo susto este martes luego de la detonación de un artefacto explosivo en una terminal de transbordadores. Afortunadamente, la onda expansiva no provocó víctimas, sino solo daños materiales. La bomba fue lanzada desde el puente Taksim. Imágenes de cámaras de seguridad mostraban una súbita explosión sobre un paseo junto al muelle, mientras varias personas corrían para ponerse a salvo. Por otra parte, las autoridades tailandesas están ya tras la pista de un joven sospechoso de haber plantado los otros tres artefactos el lunes y que luego de la explosión de uno de ellos, 20 personas resultaron muertas. En los videos analizados, se identifica a un hombre que vestía una camiseta amarilla que recorría el templo Erawam, portando una mochila que luego aparentemente dejó en el lugar de la detonación. También se indicó que el hombre no habría actuado solo. Por tal motivo, se siguen estudiando otras grabaciones para tratar de dar con sus colaboradores. Adicionalmente, se dijo que ya se identificaron los restos de las primeras 12 víctimas. Se trata de cinco tailandeses, cuatro chinos, dos malasios y un ciudadano de Singapur. De momento, faltan otros ocho cuerpos por establecer sus identidades, informó Ítalo Ruiz. De regreso al ámbito nacional para presentarles nuestra nota intercultural que lo invita a descubrir el Museo de Sitio Itiñán, un lugar en la conocida ciudad mitad del mundo, ubicada en San Antonio de Pichincha, donde se puede encontrar y vivir la historia, rescatar las costumbres ancestrales de distintos pueblos ecuatorianos y disfrutar de la naturaleza. Un rincón verde en medio de una zona árida es un refugio mágico lleno de historia y ciencia. A 250 metros del redondel de la mitad del mundo está el Museo de Sitio Itiñán. Mianque quiere decir Camino del Sol. Es desde los años 60 y en los años 75 se hizo prácticamente un rescate de la vida y costumbres de aquí del Valle de la Lumbamba. Este lugar nace hace más de 30 años con la intención de recuperar la cultura de los pueblos ancestrales. Fueron únicas chozas que existieron aquí en esta quebrada de Santa Ana, prácticamente asentadas sobre la línea equinocial, en donde en este valle vivían los indígenas Lulumbambas, de quienes podemos conocer su historia. Hay cabañas representativas de las culturas amazónicas, en las que se aprecian los rituales significativos como la zanza o reducción de cabezas. Y en las cabañas tradicionales de la sierra, vemos como hasta la arquitectura nos muestra su cosmovisión. Besando dentro de la vivienda de nuestros indígenas, se va a agachar. ¿Por qué? Porque el techo es bajo, obviamente tal vez para no golpearse la cabeza, pero lo que está haciendo en realidad es una reverencia o un saludo obligadamente hacia el dueño de la casa. También hay magia. La magia de la ciencia. Estar en la mitad del mundo hace que podamos parar un huevo sobre un clavo. Nosotros vamos a tener este huevo y vamos a tratar de equilibrarlo o balancearlo aquí en la cabeza del cap. Aquí es muy sencillo porque el magnetismo es mucho más fuerte. Las fuerzas de lo que está en la Tierra en constante movimiento, las fuerzas se anulan aquí y van de una manera perpendicular. Venga y conozca el Camino del Sol. Aquí, en el Museo Intiñán, está garantizado que disfrutará la historia. En la mitad del mundo, con imágenes de Omar Flores, informó Andrea Valareso. Con esta interesante información, amigos, nos despedimos. Será hasta el día de mañana, pero no cambien de canal porque nuestros compañeros de copa ya están listos. Buenas noches. Buenas noches.